¿Qué pasa perro en el sucio hasta asquerosos? Aquí un nuevo video Se preguntarán, ¿y esto? Otra aventura loca, pues ¿Qué más? Aquí estoy con mi panita Daga Y mi panita aquí, osito Ahí Bueno, Daga está un poco extraño hoy Le pican las hemorroides Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Fenrir, vamos a hacer el intento de no morir y sobrevivir Lo lograremos No lo sé Lo probaremos, compadre Vente, bestia Ya estoy aquí atacando, perro Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Daga, Daga, es algo, perro, empieza a atacar Sucio Estoy, estoy, estoy Pero es que no veo que está disparando Tienes que darle al control, perro Vente, dispara ¿Cómo que no? No, dispara, perro Ponen las balas a la latina, perro Dale allá, ya lo he hecho ¡Vente, abuelo! ¡Vente, abuelo! ¡Vente, abuelo! ¡Vente, abuelo! Pero no me hice justo y derecho Ah Madre mía Yo ya morí ¿Moriste? No, el rega este tonto me está ahí parado haciendo nada Vamos ahí perro Ayuda, ¿qué pasó? Ayuda, no, 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 real pues el Henry No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no No Ahí Daga, te veo saltando Está chulo cuando te quedas como atravesado Y le das varios saltos y te sacas Junto, junto, salga, junto, espera que me desconges Pon delante mío un poco Para que salgas ahí, 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 ahí Eeeh, va bala Con elante Yo este Eeeh ¿Tú tengo que quitar tu perro? 123 La mía que tiene 500% Que es lo máximo perro No puedo, no puedo imaginarse Espera que hago otra toma así Contigo adelante No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas Se quedaba por la mitad y me han pasado nada mas 5 minutos Esto era lo que tu necesitaba, una lluvia de balas Activa el ok ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy arriba en la montaña El propietario que le queda poca vida El primer chadu mío No, ya le catapó Vala, sucio Osito, pero murió Huesito, pero murió Osito, mimi Me tiran las cosas Huesito Shadow Man Uy, perro, ya están cayendo todos, perro Vamos a apurarnos, vamos a apurarnos Están cayendo todos, están muriendo todos, perro No, perro, pero para que te traje el otro perri Vamos, muchachones, vamos Ya está nada Ah, perro, me quedé sin varas, loco Malas noticias Ya está nada, ya está nada Daga, Daga, Daga Ubica las cosas de Osito Tengo las cosas de Osito Ubica las cosas de Osito Bien, bien, bien Murió, murió, murió Bien, muchachones, bien Quien ganó el Fenrir, creo que Daga Ah, Huesito Oye, yo agarro unas cosas de Ida G Servo, pero Lo que me agarra el King Ese mapa es mío Phillips je, 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 je Losos Osito, llegué tarde, no tienes nada Je 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 Robado yo ReVocat Re Kelvin con tu los santos que tenía tiene una orejita uy no tengo uno sino dos fendridos profe están bueno muchachos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado nos vemos en la próxima y qué bueno estuvo esa pluma mental